Mi, mi, miña parte, yeah, yeah Sorrenia Meloné Baby, não sei que te podia uma comba que taja usar De repente, pá, me apaixonei, foi tão fácil Eu não tenho medo de te chamar de mãe grande E quando te vejo, meu coração Meu coração faz choro, choro 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 Choro, choro Yo también no sé, porque su toque me asustí, me amo, oh me contigo me sinto segura Você fue mi sueño, ahora está en lista, contigo mi lado, mi corazón Mi corazón fue churru, churru, churru Mi corazón fue 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 churru, churru, churru Mi corazón fue 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 churru, churru Churru, churru Mi corazón fue churru, churru Churru, churru Mi corazón va a chorar chorar Chora chorar Mi corazón va a chorar chorar Chora chorar